El MDI es el Máster en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria que dictamos en el ESSE. Este programa busca ayudar a los profesionales que se dedican a la industria inmobiliaria y los capacita en las habilidades de pensar, planificar, evaluar y gestionar un proyecto inmobiliario. A su vez, entrega a los alumnos una serie de herramientas de dirección general necesarios para asumir cargos de mayor responsabilidad y enfrentar escenarios cambiantes. El MDI lo decidí hacer por una razón bien en particular. La verdad es que yo trabajo en el mundo inmobiliario, pero el mundo inmobiliario tiene muchas aristas, tiene muchas opciones y al final de cuentas uno no alcanza a abarcar todas estas y es necesario poder empezar a aprenderla de distintos enfoques y distintas miradas. Este programa contemplaba muchas de estas aristas que eran importantes para mí y de esa forma poder fortalecer. Dentro de mi oficina venimos desarrollando proyectos, estamos haciendo cosas, pero siempre nos ha faltado ver la parte más global del proyecto, ver la integridad y poder dialogar con inversionistas, dialogar con operadores finales, tener claridad de qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan, entender su lenguaje y poder diseñarles y entregarles un producto que les sirva. Decidí estudiar, realmente me quería hacer un MBA en algún minuto, pero decidí hacerme algo más específico en relación a lo que yo ya estaba trabajando. Yo creo que esto es como justo equilibrio entre esas dos cosas, una mirada al negocio, pero también con los aspectos inmobiliarios y que para mí, quien necesita un poco de ambos mundos, me viene perfecto. Tiene otra característica interesante y es que es un programa interdisciplinario que apunta a profesionales que vienen de distintas áreas. Esto hace que en la discusión todos los alumnos tengan la oportunidad de aportar desde su propia experiencia y a su vez nutrirse de la experiencia del resto. Porque todos los temas que conversamos, todos los temas que vemos en las clases son los temas cotidianos, los que en este momento son la mayor incertidumbre de todo el mundo inmobiliario. Aportan muchísimo, yo creo que uno no se da cuenta de todo lo que aprenden con los compañeros, tanto como en las clases. Tenemos un grupo que ha sido muy unido, un grupo bien complementado, un grupo en donde nos vamos apoyando entre todos y vamos, no solamente de la parte del negocio, sino también de la parte hasta familiar. Hemos estado en conversaciones y cosas entre todos. Una característica distintiva de este máster es que entrega conocimiento y habilidades necesarias para gestionar e invertir en desarrollo inmobiliario. Una mirada global del negocio. Los profesores son gente que está metido en la industria, está metido en el día a día, entonces te van dando feedback de lo que está pasando en el negocio principalmente. Entonces eso es súper enriquecedor porque supuestamente ellos tienen las mejores prácticas de cómo se hacen las cosas. Los profesores han vivido y han pasado y han llevado a cabo proyectos de gran envergadura que eso nos permita a nosotros poder absorber ese conocimiento y poder llevarlo a la práctica de manera posterior. Como el programa tiene un montón de disciplinas, que uno no está en contacto diariamente, el programa te da una visión del negocio inmobiliario distinta antes de estar en el programa. Y eso te permite en conversaciones con inversionistas, que es el caso que me toca mucho a mí, tener un bagaje distinto. Vas a ganar herramientas que yo no había visto en otro lado, herramientas muy complementarias, herramientas que se integran muy bien unas con otras. Es un conjunto global de cursos y de herramientas que sirven para el día a día. Yo recomiendo el MDI. El mundo inmobiliario tiene tantas aristas y es infinito. Entonces, cada vez el mundo se está abriendo estas nuevas opciones inmobiliarias y es necesario en este momento estar a la vanguardia. Las leyes están cambiando, los proyectos necesitan ser más innovadores. Entonces, uno necesita tener las herramientas para poder enfrentar este nuevo mundo. Nunca es una buena situación para hacer un máster. Entonces, hay que lanzarse. Si uno tiene la determinación, hay que lanzarse y hacer eso. En este programa podrás compartir con profesionales que tienen un gran interés en la industria inmobiliaria, ampliar tus redes y aplicar lo aprendido de forma inmediata. Te invito a conocer el MDI y ser parte de esta nueva generación. ¡Te esperamos!